Cada 31 de octubre, los matemáticos cubanos celebran su día. Una jornada para significar a quienes, como la doctora Olga Lidia Pérez, sienten pasión por esa ciencia exacta a la que muchos respetan. En Cuba, desde la Sociedad de Matemática y Computación, se incentiva el perfeccionamiento de las vías para su aprendizaje. Internacionalmente se le está dando un peso muy importante a la profesionalización y actualización de los matemáticos, por la incidencia que ellos tienen en la formación del pensamiento lógico de las nuevas generaciones y por la preparación que la matemática puede dar para que estas nuevas generaciones puedan trascender en este contexto social que se está dando de avance científico-tecnológico. La selección de la doctora Olga como presidenta del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa es un reconocimiento a la labor del sistema educacional cubano y a la vez un compromiso. Nos obliga a perfeccionar nuestros resultados y además a ponerlos a la altura de lo que espera Latinoamérica y de lo que Latinoamérica ve en Cuba. Además, esto nos va a posibilitar hacer ver a la población el nivel que tiene Cuba en el desarrollo de la matemática educativa, en la enseñanza de la matemática, la cultura que tiene nuestra población, que aunque a veces no lo reconocemos, la tenemos y tenemos resultados que comparados con Latinoamérica son superiores. Pensamiento exacto y lógico en función del desarrollo del país, el mérito a los matemáticos en su día. En Camagüey, María del Carmen Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.